Yo tuve reunión con ellos de seguridad del sábado, todavía no tenían en sí los que son los resultados. Ahorita voy a ver cuáles fueron los resultados del fin de semana. Tengo entendido que sí había operativos, que nosotros hicimos estos operativos, precisamente una, para prevenir accidentes y dos, para disminuir el número que ya tenemos. Creo que es importante que se hagan y que se siga trabajando en ello. Sí se demostró una disminución, de hecho hemos venido trabajando en ello, no solamente en los operativos, sino en diferentes cosas para que puedan disminuir los accidentes. Tenemos muchos, no me recuerdo ahorita el número exacto, si no se los daría, pero tenemos menor la estadística que el año pasado, aunque a veces hay ciertos comentarios, sobre todo en las redes sociales o en los medios de comunicación, que es mayor al año pasado, no es menor, pero bueno, pues el que haya un accidente, eso como quiera nos obliga a seguir trabajando precisamente para disminuir, para que no haya este tipo de cosas que sucedan en la ciudad.